¡Suscríbete! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Con las piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Aquí se baila la yenca, ¡ay, qué fácil es la yenca! ¡Mira qué bien va la yenca! ¡Y qué graciosa es la yenca! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres